¿Aplausos entonces? Un pasito más adelante por favor la gente que está pegada al letrero, por favor. Acérquense, no tengo miedo, somos bailarines cristianos, no les va a pasar nada. ¡Esa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué compadrillo! A los 20 años yo estaba jugando con las muñecas. ¡Fuerte el aplauso! ¡No, no, no! ¡Están las pesas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ahora sí se viene lo mejor! ¡La cumparsita! ¡Vamos a la cumparsita! ¡Aplausos, aplausos! ¡La cumparsita!